¡Suscríbete! Esa vez, ¿no? Que me falta para restaurarlos más adelante, no importa si veo que mi Pokémon está a punto de ser debilitado, pues me regreso y ya está, tengo aquí todavía un uso, así que prefiero guardarlo todavía, a pesar de que el Odín está un poco más o menos de salud, ¿no? Bueno, espero que me vaya muy bien en este capítulo y que en este capítulo no acabe la serie, espero que no, ¿eh? Por cierto, en el capítulo anterior también me di cuenta, gracias a Smash True que le envió un saludo, que había dicho que el primer Pokémon que iba a atrapar iba a ser a Piochina, el primer equipo, el primer, vamos, el segundo integrante de mi equipo iba a ser Piochigena, Pero no me había dado cuenta que olvidé una regla que dice que solo puedo capturar al primer Pokémon salvaje encontrado en la zona, si es debilitado no hay segunda oportunidad, así que para que sea Piochigena no puede ser porque tengo que atrapar al primero de cada ruta, ¿vale? Así que lamentablemente no sé que Pokémon sea el segundo integrante de mi equipo, no sé si me explico, así que yo creo que ya vamos a ir atrapando al segundo integrante de nuestro equipo, que va a ser en esta ruta, ruta 102, es el, debe ser el primer Pokémon salvaje que salga, que no salga, ese va a ser el Pokémon que tengamos que atrapar, Si se muere o se escapa o yo me escapo accidentemente o cosas así, ya no va a haber segunda oportunidad, tiene que ser el primero que encuentre en cada ruta, si no, no, si me sale un segundo que sea diferente no puedo captularlo de todos modos, porque tiene que ser el primero, no sé si quedó bastante claro, creo que sí, en fin, vamos a atrapar a nuestro segundo integrante, espero que sea alguien valiente, alguien con fuerza, vamos a hablar con este, voy a cazar un montón de Pokémon, ¿vale? Yo creo que en este pasito está bien para atraparlo o en ese, vale, en este, creo que está mejor en este, así que espero que me salga alguien bueno, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, pochillena, no me lo puedo creer, ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? no me lo puedo creer, justo ese quería, ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? wow, en fin, ahora solo quiero que no la cague y lo mate, en fin, vamos a ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? en fin, vamos a placaje, venga, por favor, no lo mates muy bien, perfecto, placaje ok, no me mate, claro, ¿verdad? porque si no termina aquí el reto, no es loca uf, 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 creo que con esa vida ya está bien, ¿vale? Así que venga, mochila Pokeball, por favor, atrápate a la primera Atrápate a la primera, atrápate a la primera Por favor, por favor, por favor Atrápate, atrápate, atrápate Atrápate, atrápate, atrápate Atrapado, atrapado Atrapado, perfecto A la primera, muy bien, perfecto, perfecto Perfecto Ah, que genial me siento Hoy parece que es mi día Vamos a ver que dice la poquete La primera reacción que Pochina tiene Al ver, al ver algo Moverse, es darle un mordisco, este Pokémon Persigue a su Eh, a su presa Hasta que cae agotada, aunque a veces sale huyendo Y su presa le responde con un ataque Vale, vale, vale ¿Quieres ponerle un mote a Pochina? Claro La regla dice que tengo que ponerle nombres a todos Pero Ahora ¿Qué nombre? Esa es la pregunta Le voy a poner ¿Qué nombre le pongo? Eh A ver Es mujer, creo, ¿no? Creo que sí ¿O no? No sé No sé Creo que sí es mujer Le voy a poner A ver Es una hiena Pero ¿Qué nombre le pongo? No sé No sé No sé No sé ¿Qué nombre? A ver Hay que poner un nombre Un nombre Chido, ¿no? Un nombre Con carácter No lo di Lo di, no sé por qué le puse La verdad es que es un nombre horrible No sé No sé No sé cómo se me ocurrió ponerle eso La verdad cuando terminé el episodio me arrepentí Pero en fin Le voy a poner a este ¿Cómo le pongo a este? Le voy a poner No sé Es que es mujer Y no sé qué ponerle ¿Le pongo pancha? Es que soy muy malo para los nombres Ya me voy a tardar toda la hora en el episodio en pensar el nombre No sé qué ponerle ¿Lady? No, Lady no No, a ver Yena Es que no se me ocurre otra cosa Yena Sí, venga, Yena Creo que está bien, ¿no? Yena Yena Yena, así A ver Yenai 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 Sí está bien, ¿no? Yenai O con Y Yenai 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 creo que me gusta un nombre para ella Pero creo que con I latina la voy a dejar así, ¿vale? Yenai creo que está Está bien ese nombre, ¿no? Sí, venga, Yenai Perfecto En fin Es un nombre bastante bonito Y bueno Ya que mis Pokémon ya están casi a punto de morirse Voy a regresar al centro Pokémon Y voy a curar a mis Pokémon Que voy a usar la última vez Vamos del centro Pokémon Así que ya no lo voy a poder usar, ¿vale? Vale, venga Me estoy arriesgando muchísimo a curarlos ahorita, ¿eh? Pero creo que es por mi bien Perfecto, vale Muy bien, vamos a continuar Uf Hay mucho Mucha ¿Cómo se dice? No me sale la palabra Porque estoy emocionado La verdad Me está gustando muchísimo esta serie Voy a poner A este a primer lugar Y venga Vamos a batallar A ver qué sale Si llevas algún Pokémon contigo Oficialmente entrenas Pokémon No puedes negarte a luchar conmigo Vale, vale, vale Decirme si quieren que estas batallas las pase rápido O las pase a su velocidad normal Porque la verdad yo no estoy muy seguro de qué hacer Placaje, venga Látigo Me va a bajar la defensa y yo no quiero eso Aquí en estas batallas creo que tengo que pensar muchísimo, ¿eh? Pokémon Lodin, venga No quiero que me lo mate Látigo, vale Bájame la defensa, venga Joder Joder, joder Placaje, venga Gruñido Y ya me quiere bajar el ataque Joder No Uf, le bajó muy poquito, ¿eh? No, venga No me bajes el ataque Joder No quiero eso Venga Con puro placaje Es que es el único ataque que te sabes ¿En serio? No, no, no Venga Placaje Mientras no me ataque creo que está muy bien, ¿eh? Creo que está muy bien Venga Placaje Uf 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 Eso, eso dolió, ¿eh? Eso dolió, eso dolió Venga Venga, estamos a nada de matarlo Venga Perfecto Perfecto Muy bien Perfecto Muy bien Perfecto Al nivel 8 Muy bien Perfecto Muy bien Lo derrotamos Ah, he perdido Debería haber entrenado más No, no Entrenes más Porque se me va a ser más difícil todo, ¿eh? Jaja Venga Un Un estudio de insectos Jaja Jaja Me estás mirando Te desafío con mis Pokémon Bicho Venga Espero que todo me salga muy bien Tienes dos Pokémon, ¿vale? Y creo que son débiles Vamos Jaja Así que Placaje Venga Muy bien Dispara Vale Va a bajar la La velocidad Mientras no ataquen Todo está perfecto, ¿vale? Venga Placaje Placaje Uf 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 Placaje Uf 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 Jaja Ya me está dando miedo esto, ¿eh? Lodin Venga Venga Genai Todo para rescatarte Jaja En serio Esta serie me está gustando muchísimo Solo que está muy complicada Creo que Es que no sé la verdad Si aumentar los usos de los centros Pokémon A tres O dos O dejarlos en dos Díganme en los comentarios, por favor Si aumento los Los usos del centro Pokémon, ¿vale? Porque si no se va a ser muy difícil Usarlo solamente dos veces Supongo O bueno Para mí es difícil Comprenderme Yo tengo un retraso Jaja En fin Venga Placaje Muy bien Venga Eso es todo Muy bien Jaja Perfecto Lo derrotamos Oh, me has noqueado Qué bueno, ¿no? Jaja Así no se me hace tan difícil a mí Vamos a hablar con esta Soy chiquito Por eso me hundo en las zonas de hierba alta La hierba se mete por la nariz Y A-A-A-Chis Y A-A-Chis Salud Eh, venga Vale Jaja Acabas de empezar a entrenar Pokémon Yo también Oh, qué genial Jaja En fin Vamos Vamos, 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 vamos A tope Piochi llena Vale Vale Esto se está poniendo un poquito complicado No sé si me mate Con un placaje Yo creo que sí, ¿eh? No me voy a arriesgar Venga, lo di Venga Placaje Vale Vale Lo bueno que ya casi ya no me hacen nada Los ataques, vamos Y yo ya estoy haciendo un poquito más de daño Y eso es bueno, ¿no? Jaja Vale Está a punto de morir Por favor No me hagas un crítico Porque si no me voy a enojar bastante En serio Muy bien 28 Genaya al nivel 5 Perfecto Y aprendimos aullido Vamos Un ataque Bastante malo Lo di en al nivel 9 Lo cual me alegra bastante Y su segundo Pokémon es Taylo Muy bien Vale Placaje Placaje Esto se me está poniendo un poco lento La verdad es que Es que no sé No sé qué pasa con mi computadora Que está cada vez peor Jaja En fin Espero que se acomode Y vamos Ya lo debilitamos Ni siquiera me di cuenta Si Si Se me mueve uno de mis Pokémon Yo pensando en la computadora En fin Te he desafiado Porque pensé Que podría vencerte Fácilmente Jaja Pues no Te equivocaste Porque estoy en un reto Nuzlo Jaja En fin Vamos a agarrar estas Vallas Venga También las vallas Las podemos utilizar Algo que También se me olvidó No tenía en mente Pero las vallas También las podemos utilizar Lo cual está muy bien Creo que también De hecho Las podemos plantar Así que Creo que están Bastante bien Venga Vamos por acá Y Y vamos a Luchar Voy a seguir Con mi racha de victorias Hasta ser la mejor entrenadora Y tú vas a ayudarme Vale Eso crees Tú Jaja Muy bien Un zigzagoon Vale Al nivel 4 Lo cual Creo que está bien Pokémon No me voy a arriesgar A perder A Genai Es uno de mis Pokémon Favoritos Así que Además salió Muy sorpresivamente No me lo esperaba En serio Placaje Venga Una poción Venga La voy a Si La voy a gastar Porque Porque Más al rato Viene Otra batalla ¿No? Así que Está bien Placaje Placaje Venga Además Recuerden que Los objetos Solo se los podemos Utilizar en batalla Fuera del combate No los podemos Utilizar ¿Vale? Placaje Venga Muy bien Perfecto Al nivel No 25 de experiencia Yo pensé que ya había subido Del nivel Jaja Zigzagoon No voy a cambiar De Pokémon Me quedo con Lodin Y venga Placaje Uf Uf Muy bien Lodin Perfecto Así me gusta Aunque mis Pokémon Sean rudos Jaja En serio Que bien Gracias Lodin Mi carrera Está estancada Vale Vale Gracias a Lodin En serio Lodin Es el dios De los Pokémon Y aquí hay un objeto Lo cual está Perfecto Encontramos una poción Perfecto Prácticamente No gastamos Ninguna poción Pensé que había Otra batalla Por eso usé la poción Pero en fin No pasa nada Llegamos a Ciudad Petalia Y bueno Creo que aquí Ya lo voy a dejar En el siguiente capítulo Vamos a explorar Este Pueblo Ciudad O esta ciudad Más bien Dicho Y nada Espero que les haya gustado Este capítulo Porque a mi me encantó Muchísimo Espero que sigan Apoyando la serie Como la han hecho En los capítulos anteriores Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós